...as... ...como dos extremos, ¿no? De padres, nos levantamos unos padres por un lado, los padres helicópteros, pues... ...y esto ha sido así, digamos, a partir de... o sea, lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Buenos días, soy José Luis Perea, soy vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos ATA. Esta mañana hemos estado hablando de de los problemas, de las dificultades, de las deficiencias que tienen los más de tres millones de autónomos que abren cada día sus negocios. Yo creo que en este trabajo que ha venido haciendo ATA durante estos 20 años que hemos cumplido, pues hemos conseguido una cosa que es hacer visible al trabajador autónomo, algo que no estaba en la agenda ni de la patronal ni de los sindicatos, que se han conseguido mejoras importantes, sobre todo relacionadas con la conciliación de la vida laboral y familiar, con los permisos de paternidad, de maternidad, riesgo en el embarazo, la lactancia, la prejubilación, todo tipo de cosas que afectan realmente no solo a los negocios, sino también a la familia, porque realmente es difícil conciliar en muchos aspectos el trabajo autónomo con una vida familiar. Pero nos queda todavía un ilusionante trabajo por hacer, para mejorar las cotizaciones, para bajar los impuestos, para reducir las cargas, trabajo para luchar contra la amorosidad y con la competencia del leal. Yo creo que es un trabajo que vamos a hacer con ilusión y que estamos haciendo con ilusión y que, lógicamente, va a dar sus frutos porque en este último año, 2015, uno de cada tres contratos lo hemos hecho los trabajadores autónomos. Creo que hemos sido los grandes recuperadores de la situación económica y estamos devolviendo a la sociedad las políticas que, desde los distintos gobiernos, inciden en nuestro trabajo diario. ¡Gracias!